¿Qué pasaría si te digo que acaban de salir nuevas imágenes por parte de TfU y no solo eso? Una hipnosis que nos revela todo sobre la quinta temporada como tal. Bueno, no específicamente todo, pero nos especifica algo muy importante como tal. Y es el hecho de que el cuadro amoroso se confirma en esa hipnosis que se iba a invertir. Y no solo eso, también se revela una hipnosis del capítulo número 10, transmisión y 11, la decisión de los Kwamis, la elección de los Kwamis como tal. Transmisión y deflagración. Como tal, algo muy importante ocurrirá en esa hipnosis como tal. O algo muy importante, mejor dicho, se mencionó en esa hipnosis. Como tal, las imágenes parecen que van a ser las imágenes de los capítulos y de los trailers principalmente, que podría salir por TfU, que siempre salen. Y esas imágenes revelan muchas cosas, ya que no sabemos a qué capítulos pertenezcan como tal. Dentro de muy poco podríamos saber más o menos a qué podrían ir perteneciendo. Así que vayamos a analizar esas imágenes y todas esas hipnosis como tal. Primero, antes de todo, vayamos a leer las hipnosis de la quinta temporada como tal. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que menciona las hipnosis? Creo que es algo muy importante porque es el punto principal de la quinta temporada y mediante lo visto solamente hemos visto el capítulo de multiplicación y evolución como tal y no hemos tenido más. Entonces, creo que aquí esta hipnosis reveló algo muy importante y algo muy clave como tal. A ver, dice lo siguiente. La hipnosis. Ladybug ha perdido la caja de Miraculous y sus kwamis. Ella solo tiene su Miraculous y a Katnoa. El de Shadow Moth, que ahora se llama Monarch. Nunca ha estado tan cerca de la victoria. Ahora puede dar a sus akumotizados los poderes de los Miraculous y crea supervillanos ultrapoderosos. Pero, una vez más, como dúo, nuestros héroes estarán más unidos que nunca en el lado del corazón. Es el vals de los sentimientos. Realmente, un vals de los sentimientos. Está diciendo que los sentimientos están bailando, que realmente van a estar en un mar, o sea, como alterados. No van a saber a quién amar. Y eso es algo que te he dicho a través de los videos. Bueno, Marinette. ¿Quién ha perdido la caja de Miraculous por sus sentimientos hacia Eden? Decide alejarse de él y empezar a interesarse por Katnoa. Significa que el amor por Katnoa sí ha iniciado. De que realmente, sí se ha enamorado de él. Y que realmente, aunque no realmente se ha empezado el verdadero sentimiento hacia él. Vemos que trata de acercarse. Y en un capítulo, lo más seguro es que en un capítulo. No sé si el capítulo número 3, el siguiente, el Destrucción o cualquier otro. Va a haber un flechazo hacia ella. Y hay que recordar que también en el capítulo número 4 de la cuarta temporada. Fue cuando Edren se enamoró de Marinette. Y bueno, y el capítulo de jubilación no se nota muy importante. Pero puede ser que ese capítulo sea donde Marinette se enamore. No, perdón. Porque Edren fue en el capítulo Señor Pichón 72 cuando se enamoró. Bueno, no se enamoró de ella. Empezó a sentir un sentimiento por Marinette. El capítulo de jubilación no lo veo muy tracto. Pero creo que el verdadero amor nacerá en los capítulos 10, transmisión y deflagración. Ahí es donde el verdadero amor nazca. Donde nosotros se enamoren como pasó en el capítulo Orígenes. Por el hecho de que, pues bueno, a las imágenes que se revelaron. Y ahorita hablaremos sobre eso. Creo que es muy evidente que en estos capítulos será cuando se enamoren por primera vez. Son solamente lo que eran mías, pero creo que es lo más probable. Al mismo tiempo, este ya no siente lo mismo interés por Ladybug. Porque Edren reconoce su amor por Marinette. ¿Conseguirán finalmente Edren y Marinette declararse su amor? Bueno, ahí demuestran que Edren reconoce su amor por Marinette. Y eso es lo más seguro que va a ocurrir en el capítulo transmisión o deflagración. En el capítulo 11. O puede ser que incluso hasta antes. Porque hay un capítulo llamado reunión. Y creo que una reunión entre el amor, creo que tampoco se me haría de algo loco. Pero también podría ser posible que se trate del capítulo destrucción. Porque ahí también podrían enamorarse. Ahí podría enamorar y verse conocer sus sentimientos a Marinette. Porque en el capítulo antes, en el de evolución. La Plaga le dijo lo siguiente. Si no reconoces tu amor y sentimiento por esa chica. Significa que eres más falso que el queso deslactosado. Como el queso que es deslactosado. Entonces significaría que Edren está siendo falso. Y que no quiere ver su verdadero sentimiento hacia Marinette aún. Entonces quería decir que en el capítulo destrucción. Un capítulo después podría demostrar su sentimiento. Pero también queda que hasta dentro del capítulo número 11. Porque están unidos. Muestra su verdadero interés en si hay en su verdadero amor. Y también le digo. Porque como tal se enamoran. Como tal en el mismo tiempo. En el mismo día. Siempre los dos. Siempre ha ocurrido eso. Ocurrió en el capítulo orígenes. Y creo que bueno. En el capítulo primero no ocurrió de esa manera. Pero creo que para darle un... Cerencia al capítulo orígenes. Tendrán que hacerlo en el mismo capítulo. Como están en los capítulos. Transmisión y deflagración. Yo creo que es lo más probable. Pero realmente no estoy seguro de esto. Bueno. Lo siguiente es la hipnosis del capítulo. Transmisión. Realmente también suele ser la hipnosis del capítulo número 10 y 11 de declaración. Y por eso te digo. Porque la hipnosis me dice acá algo muy importante. Cada vez es lo mismo. Ya sea Nedrin y Marinette. Ellos nunca podrán tener una historia de amor debido a sus identidades secretas. Diki Plaga están tristes al ver que sus portadores renunciarán a sus sentimientos. Ahora los guamis tomarán una decisión radical que cambiaran muchas las cosas en París. Vibrarán a Lady Boki y Catnoa de sus misiones de superhéroes. Y confiarán sus miráculos en nuevos portadores. Estarán a la altura de luchar contra Monarch. Aprovecharán a Edrin y a Marinette para por fin declarar su amor. Realmente esto me está tratando de decir que los guamis sí dejarán a Lady Boki. Y como tal las imágenes nos revelan. Unas imágenes que salieron de ese capítulo nos revelan como tal. O es lo más probable que sea ese capítulo porque sale la imagen de ese capítulo. De las imágenes que se revelaron. Parece que Plaga y Tiki planean a honrar a sus ambos. Como tal se mira que están muy tristes. O no tristes sino que como tal se miran como muy desilusionados. Plaga, Tiki se ve feliz pero como que tal no se mira tan feliz. Se mira como un poco desilusionada yo creo al final. En el hecho de que no pueden estar juntos y me siento mal por Marinette. Por eso Plaga después muchos han estado diciendo que Plaga será la que se le ocurra la idea de irse. Porque bueno en el capítulo croneco él se fue el que se fue. Y realmente sí es posible que eso pase. Pero realmente Tiki también ha sentido un sentimiento por Marinette. Que en cualquier momento podría estallar y decir ok tengo que hay que dejarlos ser felices. No podemos seguir con ellos a pesar de que los queramos. Más vale dejarlos ir porque realmente no pueden estar juntos. No pueden estar juntos por culpa de nosotros. No principalmente por culpa de nosotros sino porque son héroes. Y no pueden estar juntos por culpa de ellos. Pero el problema está aquí en que si se van. Y Marinette ya no siente eso por Edren. Va a pensar que Catnoa se fue para siempre por culpa de los Kwamis. Y los Kwamis también lastimarían a Marinette. Así que por ello creo que es el motivo por el que regresarán. Tanto Plaga y Tiki. Porque esos regresarán a ser superhéroes. ¿Por qué? Porque no van a tener... Marinette va a sentirse muy mal porque no tiene a su gato de nuevo. Porque se enamoró de Catnoa. Eso quería decir que se va a sentir demasiado triste y demasiado sola por eso. Y decir que también perdió a Catnoa el amor de Catnoa. Y no solamente que el amor no es para ella. Entonces como siempre te he dicho. Así que digamos que por ello los Kwamis tienen que regresar sí o sí. Así que digamos que no hay que ponerse susto. Pero creo que esto es algo muy importante. Para decir que por eso digo que el sentimiento va a nacer en ese capítulo. Por esas razones. No existe otra razón lógica. Porque digo que el sentimiento no va a nacer en otro capítulo. Digo que el verdadero amor o el amor que se siente Edren por María. Va a nacer en ese capítulo. Lo dicen con el escudo de Carapace de los Miráculos de la Tortuga. Y unos Akumas parecen como un árbol. Realmente esta imagen me dejó como un poco. Porque podría pertenecer al capítulo Perfección. Porque el capítulo. Que el capítulo número 16 es el de la protección. Y creo que a lo mejor se me hace muy loco. Creo que hayan. Muy ilógico que hayan hecho primero el capítulo 16 muy atardado. Pero viendo como la serie es. A veces creo que a lo mejor podría ser uno de los primeros de salir el capítulo 16. No lo sé. Siempre se lamentan que al principio, al final, al principio. Como que se iban a estrenar los capítulos en orden. Pero al final no. Y que sí. Bueno, creo que sí podía salir después. Pero ver el símbolo del Drawn me dice que es el capítulo Perfección. Y que creo que será uno de los primeros que vamos a ver. De una mariposa en el piano de Edren. Como que va a afectar el piano de Edren. O algo va a pasar ahí muy feo. Pero el amor por Kasmua están haciendo. Y que el amor por Marinette también están haciendo de Edren. Y que realmente ya se va a dejar de tonterías. De pendejadas. Así lo voy a decir. Y que se va a dar cuenta de lo que realmente es Marinette. Y que la ama. Y que no va a ser tan falso como un queso vegetariano. Como un queso deslactosado. Como decía Palaga. No va a ser tan falso. Por primera vez en su vida. Y Marinette no va a ser tan falsa. Tampoco bien. Al darse cuenta que sientes sentimientos. Porque no. Pero dime al final. Bueno. Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué piensas de esto? Si te gustó este video. Si te sirvió tu información. Si te gustó mi punto de vista acerca de todo eso. Déjamelo saber en los comentarios. Y lo que piensas también. ¿Qué piensas de las imágenes? ¿De qué capítulos piensas que es? Bueno. Ya te dije mi punto de vista. Todo. Déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte al canal. Para informarte. Y decirte. Y que no te pierdas los videos. Y la información acerca sobre todo esto. También no olvides compartir el video. Para que más se enteren de lo que pienso. No olvides dejarme tu like. Para saber que estás apoyando. No olvides irme a seguir en mis redes sociales. Ahí te estaré informando acerca sobre todo. Un beso. Y soñarada.